Para nosotros las inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos André y Manu y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá y esperamos que te guste. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de inestables, que emoción tenerlos acá de nuevo, por fin. Sí, por fin, entonces como estoy de negra. Hace rato no grabamos, o sea, lo que ustedes vieron estaba súper pregrabada hace ratico, entonces estar acá es como nuevo otra vez. Yo perdí como el ritmo, estoy nerviosa. Sí, estoy nerviosa, pero bueno. Y Andréa estaba re bronceada, mirenle la cara. Como con 80 subtonos más, pero bueno, se pasó bueno. Nos dimos un descansito porque no lo merecíamos. Llevábamos literalmente todo el año, o sea, grabando así súper de corrida. Entonces decidimos tomarnos como un rececito y dar cositas por adelantadas, pero ya, ya estamos en la actualidad. Ya literalmente lo que estamos hablando ahorita es lo que está pasando. Sí, literal, o sea, es sábado, sale el martes, en eso estamos. Y hoy tenemos un episodio súper bacano. Cuéntanos un poquito de qué va a ser. Bueno, entonces, de pronto con el título no lo alcanzan a entender un poquito, entonces les vamos a explicar. Muchas veces, incluso hasta en este podcast, hemos hablado de cómo trabajar más las cosas, pero afuera, ¿cierto? Cómo ser, no sé, mejor amiga, cómo tener una mejor relación con mi pareja, cómo buscar un mejor trabajo, cómo planear mi futuro, pero la vuelta empieza desde adentro, ¿cierto? O sea, muchas cosas las empezamos a analizar hacia afuera cuando deberíamos tratarlas como desde la raíz, ¿cierto? Mirar las cosas internas y empezar por lo que se debe, por el principio, por lo que está acá adentro, por nuestras bases, como lo es la casa, y ya después empezar a mirar las cosas para afuera. A mí una persona que yo quiero mucho me enseñó que uno siempre ve las cosas, o sea, como lo que pasa, como si fuera la enfermedad. Entonces, no sé, yo actúo de esta manera, ay, hijo de pucha, tengo que dejar de actor así, pero no sabemos que eso es un síntoma de la enfermedad. La enfermedad está adentro, en la raíz, o sea, de alguna parte viene. Hay gente que cree que los ancestros, las cosas que ellos hacían, tienen demasiado que ver en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos. Y hay otras que no, que simplemente es como nuestras enseñanzas o nuestras vivencias de chiquitos, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí es importante prestarle atención a qué nos pasó chiquitos, qué vivieron nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros familiares en sus familias cuando estaban chiquitos, porque todo eso como que se manifiesta en nuestros actos, en nuestras vivencias, y cómo nos relacionamos, y a veces creemos o queremos solucionar lo inmediato, sin saber que eso es solo un síntoma y hay que tratar la enfermedad para poder atacar esos síntomas. Pues digamos desde algo tan sencillo, como ustedes cuando les dicen como, ah, su abuelito era igual, cosas así, o sea, cosas que uno trae desde generaciones pasadas, que muchas veces pueden ser tanto cosas buenas como, no sé, valores, como, no sé, iniciativas, como digamos, no, su abuelo fue tan emprendedor y ahorita usted también... Sí, también, por algo será. Sí, exacto, pero también hay cositas como traumitas o dolores o comportamientos de pronto negativos que también los podemos heredar, entonces, cuando nosotros ya nos enfocamos desde dónde viene eso, por qué lo tengo, ya no miramos como, ah, es que yo hice esto, pero pues bueno, no, no importa, la solución acá, la solución allá, pero lo voy a seguir haciendo, si no me voy para atrás y entiendo por qué lo estoy haciendo. Entonces, como que de eso queremos hablar un poquito hoy, mirar la raíz de absolutamente todo, o sea, no simplemente cosas como malas, pues, sino también cosas buenas, o sea, ¿yo por qué tengo una inclinación hacia esto? Y para potenciarlas también, o sea, no solo es curar enfermedades, sino también como exponenciar las virtudes que uno de pronto tiene, o talentos que uno de pronto no sabe explotar. Total, es más, me acabo de acordar el episodio que hicimos con Ricky de Vampiros Energéticos, que él nos decía, cuando mi mamá estaba en mi embarazo, ella se sentía así, así, así. Todo eso tiene que ver. Yo me siento así. Todo eso tiene que ver. O sea, todo viene desde, literalmente, antes de que uno tuviera razón. Entonces, digamos, hace poquito me acordé de una época en la cual yo estaba yendo a terapia, y ella me habló de algo, de los ancestros, literalmente, que hay muchas cosas que se van cargando durante generaciones, pues, digamos, yo me siento súper salvadora, rehabilitadora, ¿cierto? O sea, yo veo a alguien y es como, no, ven, yo te ayudo a salir de ahí. Sí, como ven, tú y yo juntos. Ah, no, ustedes fueron a ver a mi abuela, y mi abuela me contaba a su mamá cómo era, o sea, mi bisabuela era como, ella prefería darle comida a los del pueblo... Que a nosotros. Que a los hijos. Y yo, maricas, que todo tiene mucho sentido, o sea, vienen cosas desde arriba que uno muchas veces ni dimensiona, pues, como, ¿por qué sería así? ¿Por qué tendré esta inclinación? Y vean, desde la papá de abuela. Y hay cosas súper miedosas, pues, hay gente que incluso hace como regresiones, y va, y el yajé, y un montón de cosas para darse cuenta de cosas que uno no sabe. Hay una peli, pues, una miniserie, que no me acuerdo cómo se llama, pero se las ponemos, pues, en Instagram, se las recomendamos, que es como de unas amigas que van a sanar como el pasado de sus ancestros. Entonces, no sé, hay cosas que uno no sabe, que por ejemplo, tu tatarabuelo violó a tu tatarabuela. Entonces, uno tiene algo por ahí, un trauma que uno no sabe de dónde viene y por qué actúa de cierta manera. Entonces, es miedoso porque uno se puede encontrar con cosas que, ¡hue puta! O sea, que susto, como tal, mató a tal, tal, violó a tal, y uno como... Pero, pues, también es necesario para sanar como ciertas cosas que uno no sabe que está cargando. Por ejemplo, en una de esas, como que decía, la abuela lloró demasiado mientras estaba embarazada de mi mamá, por ejemplo. Pues, no sé, no es mi caso, pero el de la película. Entonces, como mi abuela lloró tanto y decía, yo no quiero este hijo, yo no tengo con qué sostenerlo, ta, ta, ta. Yo ya quiero tener hijos y no puedo. Es como una carga que se pasa y se pasa y se pasa. Es súper extraño y uno como que no sabe nada de eso y es un mundo, pues, súper aparte que uno trae consigo y uno ni siquiera tiene la menor idea. Pues, hasta con los miedos. Porque a mí me da mucha como curiosidad cuando la gente tiene una fobia o un miedo y yo les digo como, ¿y qué te pasó? Y uno dice nada. Nada, no sé, nací con eso. Va a haber uno y es que la abuela se mató en eso. Pues, o sea, si usted le tiene miedo, no sé. Por ejemplo, yo a las alturas, pero es súper irracional que ni me puedo parar. O sea... Pero tiembla hasta ahorita. O sea, Andrea pensaba que le tenía miedo a las alturas. O sea, Andrea le tiene miedo a las alturas, pero yo le tengo... Pavor. Pavor, o sea, yo no me puedo... Este mueble está muy alto para mí, o sea, todo. Pero bueno, entonces, también hay algo y es que el cuerpo como que traslada también esa información. O sea, uno puede tener literalmente como información, no tanto como genética y eso, sino de eso, de comportamientos, de miedos, de inclinaciones dentro de nosotros que se trasladaron desde por allá arriba. Entonces, a mí me parecería súper cool, digamos, un día hacer eso, como empezar a mirar para atrás. Una regresión. Sí, para atrás. ¿Qué es lo que hay? Pues, ¿qué pasó por allá? ¿Y por qué soy así? Yo digo que entender eso debe ser increíble. Pues, sí, debe ser un proceso de autoconocimiento súper extremo. No, y lo que tú decías de que a veces uno no sabe dónde vienen cosas o miedos. A mí me impresiona mucho porque hay cosas de mi niñez que yo no me acuerdo. Pero yo sé que viene de ahí y es nuestro sistema nervioso guardando todo. Como que hay traumas que tú, en tu cerebro no se guarda. Pues, como que la imagen como tal, entonces tú no la tienes, pero lo sientes. Porque sabes que lo viviste o que alguien lo vivió en tu pasado, ¿cierto? Entonces, como que ese es el sistema nervioso guardando toda esa información y uno es como... Y uno todo te es intentando entender. Pero eso es lo rico, o sea, digamos, nosotras que amamos hablar, ¿cierto? Y de estos temas es eso, pues, que nota. Uno sentarse un ratito a chismosear, a buscar. Uy, hace poquito estábamos, estaba, pues, en esa época donde todos queríamos sacar la nacionalidad española. Y tocaba hacer un montón de estudios, hablar doble genealógico. Qué top, eso sí. Fue pucha, o sea, nosotros lo hicimos y era como... O sea, la historia de esta gente fue muy dura, o sea... Y uno no tiene ni idea de quiénes son, ni de cómo se comportaron. Y es la misma sangre, o sea, uno es de ellos. No me acuerdo qué pariente fue, pues no me acuerdo si era una tatarabuela o quién, que le mataron a toda la familia. Miendo, o sea, como que ahí decían los registros y yo jugué pucha, o sea, qué teso. Y a mí me da mucho miedo eso. Pues yo como que cuando tengo pesadillas así duras es así que me matan a todo el mundo. Que te matan a toda tu familia. Y yo veo. Y yo, no, Marija, demasiado loco. Qué miedo, ¿no? Qué miedito. Pero bueno, también pueden salir cosas muy buenas desde esa gente. Sí, como, no sé, como por ejemplo que tú tengas tú... Por ejemplo, que hayas tenido un tío súper vendedor, súper... Sí, como todo. Ajá, y que tú le hayas sacado eso muy top. Sí. Otra cosa que a mí, mi mamá me ha dicho toda la vida es que uno tiene que aprender a romper cadenas. Pues hay cosas como que están así, súper apeñuscadas y eso sigue, sigue, sigue generación en generación. Por ejemplo, no sé, en toda mi familia paterna casi siempre, pues voy a dar un ejemplo, se divorcian, ¿cierto? Muchos divorcios, muchos divorcios y los hijos y los hijos siguen divorciando, ta, ta, ta. Eso es una cadena que uno tiene que romper y como la rompe, no, pues como sin predisposición a eso. Porque cuando uno viene de una familia con una inclinación, la que sea mujeriego, alcohólico, vicioso, drogadicto, con divorcios, como un montón de... O no sé, con abortos, pues uno, quiera o no, uno está predispuesto a eso. Pues uno dice como, ah, es que yo no quiero que me pase esto, yo no quiero. Y yo que estoy haciendo, ya se los hemos dicho mucho, cuando uno, el universo no entiende de yo quiero o yo no quiero. El universo entiende intenciones y vibraciones. Entonces uno en su estómago está pensando, yo no quiero abortar, yo no quiero abortar, yo no quiero nunca perder un hijo. Y yo, ¿qué está recibiendo el universo? Perder un hijo, perder un hijo, perder un hijo, como lo que uno siente. Y uno está teniendo un, como un sentimiento negativo frente a una acción. Y el universo no entiende negativo o positivo, entiende la acción. Entonces ahí, ¿qué le estoy llamando? Un aborto, pues, o perder hijos. Y todo eso tiene demasiado que ver porque como que el mundo son energías. Entonces pues a mí me preocupa mucho eso porque en todas las familias creo que hay algo así. Total. Por ejemplo en la mía que los hombres son súper mujeriegos, yo solo pienso, por favor señor, no es un hombre mujeriego. Ay, ¿qué estoy diciendo? Me estoy predisponiendo. Lo que tengo es que hacer como partir de cero. Obviamente es súper fácil decirlo, pero ahora hacerlo. No, y sabemos que es difícil, yo creo que también porque lo hemos vivido, pues, digamos, en mi familia hay mucha inclinación hacia adicciones. Pero no es necesariamente como alcohol, drogas, casi, o sea, literalmente de todo. y algo que yo no comparto es como vivir con miedo, ¿cierto? es como vivir predispuesto, o sea, como que por eso es que estos ejercicios nos gustan tanto de entender, ¿cierto? de conocer porque si a mí me dicen toda la vida supongamos, pongamos de ejemplo el alcohol el alcohol es malo, el alcohol es malo, el alcohol es malo, pero nunca me explican ¿por qué? el alcohol es malo es que mira que tú tenías un pariente que se volvió real alcohólico y la embarró así, así, así yo digo, ah bueno, es que el alcohol es malo pero si a mí no me explican nunca, yo nunca entiendo por qué estamos como pintando de ese lado súper negativo, pues yo creo que tener como mucha curiosidad y todo eso pero si uno se toma como el trabajo de entender por qué las cosas son así, por qué las tenemos que ver de esta manera, por qué en mi familia ese tema puede ser un poquito más importante que en otras, ahí ya es otra vuelta y uno ya con la información sabe manejar de la raíz, ¿cierto? porque si a mí me ponen ese síntoma es como no tomes alcohol porque es malo pero no me explican la raíz la enfermedad, exacto, la enfermedad tú no vas a poder sanar nada, pues total, y otra cosa es que eso de las energías del universo vean, uno se desgasta y uno implica la misma energía pensando en negativo o en positivo sí, es lo mismo es lo mismo es como la misma el mismo esfuerzo o sea, es como yo quiero una casa, yo quiero una casa yo no quiero un hombre mujeriego yo no quiero un hombre entonces es como la misma voluntad exacto es el mismo desgaste entonces que yo digo que digamos otra cosa con lo de digamos ese ejemplo de los hombres mujeriegos muchas veces uno que lo que les explicamos en la introducción uno que se pone a tratar no mi relación con mi novia que está saliendo mal porque los cachos y yo no sé qué pero no me va a pensar que es que de pronto el problema no es mi relación el problema soy yo el problema soy yo que no sé ser infiel por ejemplo porque nunca como en mi pasado me lo han enseñado me lo han inculcado o lo he visto como un amor con fidelidad o cosas así entonces hay uno que tiene que hacer romper la cadena pero si nos quedamos pensando es que el problema es mi relación y entonces va a ser lo mismo lo puedo solucionar ¿cierto? pero adentro va a seguir ese comportamiento que yo no le he parado bolas entonces es como que a mí se me gusta hacer como mucha introspección cuando las cosas empiezan a salir un poquito mal y mirar si es algo como que se me sale de las manos y no está en mi control listo lo dejo ir lo acepto y sigo fluyendo pero si es algo que de pronto si está en mi control pues lo soluciono listo lo soluciono pero no el problema pendejo sino por qué por qué ocurrió o sea yo por qué llegué a comportarme así por qué llegué a sentirme así y ahí es donde uno va solucionando las cosas de fondo y no se empiezan a repetir porque es que si no eso sigue siendo un patrón total tipo ahí les voy a contar como algo a mí que me pasa mucho mis papás son divorciados toda la familia de mi papá es divorciada como que y toda la familia de mi mamá los hombres les han puesto cachos a todas o sea entonces yo soy como esas dos por un lado el divorcio y por un lado me pone cachos o sea como que yo no sé cuál de las dos me va a pasar a las dos juntas entonces yo o ninguna yo soy una persona súper familiar o sea mi sueño más grande en la vida es tener una familia y yo me muero como por un papá presente con mis hijos o sea yo soy capaz no es como el miedo de que me dejen sola a mí no es como pero qué rico sería que no sí pero no es como como ese miedo de ay voy a estar sola voy a tocar creerlo sola pues los crío sola mi mamá pudo pues yo también voy a poder pero es como eso que no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví entonces es como uy pucha me estoy adelantando 10, 15 años y tengo desde ya un miedo y una predisposición a eso que estoy llamando eso entonces yo solo me meto con hombres que yo vea que son súper fieles yo un man como que yo medio vea no no eso no lo llamo para nada cierto y me da muy duro como pasar de predisponerme o sea como decir ya soltar el control pues decir como pues eso no lo puedo controlar yo o sea yo no puedo meter las manos al fuego por nadie yo voy a confiar en la pareja que me enamore pues como en él ta 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 en que vamos a construir una familia y si él decide dejarme pues ya o sea yo intento romper la cadena en lo que está en mis manos y es no predisponerme es no pensar en eso pues es no llamarlo y es soltar un poquito el control porque lo que los otros nos hagan en nuestra vida no está en nuestras manos yo no puedo estar segura de que mi novio no me va a poner cachos o que si nos casamos no nos vamos a divorciar puede que sí como puede que no yo yo en serio quiero romper esa cadena yo quiero una familia o sea una familia súper estructurada con problemas pero yo yo la quiero entonces como que me da muy duro eso y uno no sabe qué hacer y qué no hacer pero digamos yo digo que tú desde cambiar el prototipo entre comillas este hombre ya está rompiendo la cadena porque es que muchas veces uno es como no es que me gusta pero es que a mí me gustan los esos no parcera te estás regalando total pues yo entiendo que uno siempre tiene una inclinación como a ciertos comportamientos más pero pues en serio lo vale o sea en serio sigue valiendo la pena estar con el fuckboy porque te hace reír y porque es el que todas quieren como para que luego te haga un montón de daño o por qué no cambiamos ese patrón y decir no es que de pronto yo también soy la embarrada metiéndome con hombres que yo sé que no me van a hablar y eso que tú dices patrón uno darse cuenta cuáles son sus patrones o sea que estoy repitiendo que estoy replicando de mi familia de mi casa de mis antepasados de mis amigas yo qué patrón estoy replicando y por qué si estoy de acuerdo o no con ese patrón porque yo puedo tener un patrón por ejemplo no sé de lo que a ti te pasa como de ser súper salvadora en mi mamá o sea mi mamá es el ser más salvador del mundo y mi hermano es súper entregado a la gente entonces yo lo quiero replicar lo quiero replicar no está mal si me entiendes es un patrón que quiero seguir pero cuáles no quiero seguir y hay una cosa que a mí me encanta cuando hablan de este tema cuando alguien dice algo de este tema y es que uno tiene que aprender a sanar su niña interior ¿cierto? pues eso es un niño si eres hombre uno no sabe qué vivió de niña uno no sabe qué le dijeron de niña y uno cuando es un niño es una esponjita uno absorbe todo y uno no sabe con qué se queda ¿cierto? y hay cosas que incluso uno tiene tantos traumas que ni se acuerda entonces tenemos que aprender a sanar esa niña y a perdonar pues como a perdonarnos a perdonar a nuestros papás a perdonar a nuestros hermanos así uno no quiera tener una relación con ellos sí total o sea porque es que uno no necesariamente tengo que tener una buena relación con mis papás con mi familia para estar bien no pero sí perdonar porque le tenemos que dar y ni siquiera por uno por la niña o sea porque ella necesita ser sanada para poder estar tranquila y como en bienestar y en paz entonces si ustedes tienen algún problema familiar que no quieren como tener esa relación al menos sánenlo sánenlo por esa niña que necesita que necesitó esa pues como ese perdón total a mí me pasó algo y es que yo considero que mi niña interior estaba como bien la partera ahí le iba bien y hace poquito yo me di cuenta que eso era una burbuja no pero yo estaba en Disneyland se lo juro y alguien llegó y pum me estalló y yo huepucha o sea esta es la realidad cierto y a mi niña interior le pintaron otra realidad completamente diferente ese fue el choque más grande de mi existencia yo creo y me costó mucho perdonar porque yo decía como pero yo como no me di cuenta me era ilusa como no me contaran o porque me hicieron ese daño porque me pintaron eso como tan tan irreal cierto porque no me pusieron los pies en la tierra y es que muchas veces uno no puede juzgar de pronto como los comportamientos que la gente más grande que pues que tú empieza a hacer en ti cuando estás pequeño porque es que a nadie le enseñan a crear un hijo eso es súper difícil uno solo intenta hacer lo mejor cierto y yo creo que ningún acto de algún padre o algo malintencionado o sea ellos dentro de lo que pueden hacer intentan hacerlo lo mejor cierto puede que a nosotros la información nos llegue un poquito distinta puede que ahí salga un trauma puede que ahí salgan un montón de cosas pero también es como perdonar eso es como bueno están haciendo lo mejor que podían cierto y nadie les enseñó que eso de pronto podría traerme como repercusiones un poquito negativas entonces perdonar tanto como a ti y decir como no tenías la culpa no tenías nada más por hacer o sea fue el contexto que te tocó y también perdonar a los que tenías alrededor es como bueno pues de pronto nunca lo hicieron con una mala intención si es como tener la suficiente empatía para entenderlo no para compartirlo o replicarlo no defenderlo yo no lo defiendo no pero lo entiendo ni lo justificas pero entiendes desde su punto de vista desde sus zapatos desde sus circunstancias porque lo hicieron ya entonces con eso sano y corto corto el problema porque es que si tú te quedas con eso porque lo hicieron los odios son lo peor porque me hicieron esto que vas a hacer replicar lo mismo si me entiendes pues o vas a llamar eso a tu vida y creo que ahí es que tenemos que cortar como como esa matica creciendo fea que uno la mocha y se muere eso es lo que tenemos que hacer como con las cosas que vimos de niñas porque así no crea que no tiene nada por ejemplo a mí me pasaba yo tuve yo creía que yo había tenido como una niña muy linda y la tuve cierto pero hubo algo pues un suceso en mi vida que yo aplacé y aplacé y aplacé entonces empecé un deporte cuando era chiquita desde los 4 años hasta los 18 y ahí canalizaba todo eso entonces tan 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 claro de hacer ese deporte y se me despertó todo lo que no yo era chiquita se me derrumbó el mundo porque lo estaba aplazando porque a uno no le enseñan a enfrentarse con sus problemas y con sus traumas y con sus duelos le toca grande y como aplazarlos y eso explota en algún momento lo que a ti te pasó eso algún día sale por el oído por la nariz o sea por cualquier hueco eso sale entonces lo que uno tiene que hacer es sentarse con uno y decir bueno porque actúo de esta manera que me pasa que no me gusta de mí que me gusta de dónde viene esto cómo soluciono esto la enfermedad pues es que eso te iba a decir o sea literalmente todo ese deporte tú nunca pudiste ver la raíz de lo que estaba pasando ¿cierto? veías como la matica y feita que salía ¿cierto? y qué es lo que pasa hay veces nos somos felices como con esos medicamentos llamémoslo así como instantáneo ¿cierto? como que nos quitan el dolorcito por 24 horas pero no nos van a curar en serio entonces si digamos es que yo soy súper tóxico ¿cuál es mi medicamento así pendejito? pedir perdón después de cada cagada pues porque es que eso me arregla el problema problema entre comillas porque ese no es el problema el problema es ¿por qué te comportas así? o sea ¿por qué tienes tanto miedo? ¿por qué tienes tantos celos? ¿por qué está pasando todo eso? si es algo dentro de tu casa si es algo que no sé es interno es un miedo que tienes o no lo entiendes y si yo quiero decir algo acá si hay muchos actos que no entendemos por qué o comportamientos yo digo que la mejor solución es ir a terapia puedes hacer un proceso de autoconocimiento pesado porque muchas veces con lo que tú quieras si no crees en la en la medicina tradicional pues ve a otra o sea como que ve a otra natural ajá busca tu terapia pero entiéndelo o sea no se queden con la duda de por qué estoy comportándome así por qué me está pasando esto por qué mi contexto es esto o sea no hay nada más rico que entender todo para de ahí ya solucionarlo o sea si uno no tiene toda la información solucionar las cosas de raíz probablemente no vaya a funcionar es que algo tan simple como esto yo toda mi vida he sido súper procrastinadora para mí es muy difícil sentarme a hacer algo muy difícil entonces que hago como lo aplazo lo aplazo lo aplazo lo aplazo lo aplazo hasta que ay puta ya lo tengo y me agobio horrible y yo pensaba que era algo como de falta de disciplina falta de organización que no me enseñaron chiquita a hacer listas no sé resulta que es falta de no saber pues o sea no sé gestionar mis emociones entonces me viene una emoción y yo que hago la chuto si me entiendes como que lo mismo entonces nuestro cerebro siempre nos tiende como a proteger de las tareas que no nos gustan o nos dan miedo o nos generan angustia cualquier cosa así sea no sé escribir una cosa pues no sé mañana tenemos que entregar algo el episodio de Inestables y yo tengo que escribir una cosa y pues puta que pereza huevo no quiero o no me sale la creatividad entonces mi cerebro es como no no lo hagas entonces uno que hace aplazar ese sentimiento y por eso procrastina y uno cree uno tiene como la sensación de pero eso es momentáneo y que estoy haciendo incrementar el problema porque después voy a tener menos tiempo y la tarea va a ser cada vez más difícil entonces lo que estoy así con cualquier emoción entonces mira yo algo tan simple como procrastinar una tarea mínima viene de que no sé gestionar mis emociones ¿por qué no las sé gestionar? no sé voy en la mitad de la tarea ahí vamos ahí vamos pero miren o sea yo ya sé cómo pues como ya tengo un índice de cómo solucionar un problema que a mí me afecta en mi vida diaria lo mismo le puede pasar a alguna persona o le puede pasar un problema distinto algo más bobo algo más grande cada uno verá como qué problemas tiene que enfrentar pero mira que todo tiene una raíz y si uno se va a estar ya hasta el hueco como que abre 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 puede que tenga los indicios para solucionarlo total o incluso con la sola respuesta o sea saber de dónde viene ya eso iba a decir puedes entender de que no es no es la pendejadita que vos pensabas es que esta pendejadita se está viendo reflejada porque tienes acá una vuelta enorme que no has pues no le has parado bolas no la has notado ¿cierto? entonces bueno yo creo que ya para ir cerrando el episodio conclusiones es primero búsquenle el fondo a todo o sea no sé qué como en el síntoma y con la parte superficial de todo de los actos de sus comportamientos o sea entiendan entiendan eso de dónde viene o sea porque muchas veces para lo positivo también es como de hecho ¿por qué estoy tan disciplinada con eso? ah no es que yo quiero es mejorar mi vida y la quiero mejorar porque me pasó esto y no me quiero volver ahí o sea todo tiene un trasfondo entonces siempre intentemos irnos hasta el huequito hasta el fondo o sea hasta dónde sale qué pasó en mi vida hagan como todo lo que puedan por descubrir eso o sea pregunten intenten sanar esa niña interior ese niño interior para que su humano del presente o sea su ser del presente su persona adulta joven lo que sea del presente pueda empezar a crear desde ahí porque es que si uno tiene cosas que carga pues se va a seguir y seguir cargando con eso entonces va un camino como con la maleta así súper pesada si yo la suelto y camino así pues ya me voy a poder cargar con otras cosas porque la vida nunca acaba exacto otra cosa es que digamos esta generación como que sí le está parando muchísimas más bolas a esto pero las pasadas tal vez no o sea las pasadas no tenían este tipo de podcast por ejemplo para cuestionarnos todo eso entonces que hagamos un proceso de perdón muy grande con nosotros y digamos de pequeños no teníamos tampoco esta información y nunca hicimos trabajos que de pronto nos pudimos haber ahorrado hacerlos ahorita nos perdonemos a nosotros y también a los que tenemos alrededor que de pronto influenciaron un poco en algún trabajo en algún dolor o en algo así que de pronto ellos tampoco tuvieron nunca como la información o la conciencia de que eso estaba mal sí no les echemos la culpa de pronto uno siempre tiene que ver que las personas actuaron lo mejor posible con las posibilidades que tenían y en el contexto en el que estaban y ya creo que eso es soltar un poquito esa carga de ¿por qué me hizo esto mi abuelo? no pues ya lo hizo ya pasó ya soy otra persona ya aprendí de esto no lo quiero replicar en mi vida no estoy de acuerdo no lo justifico pero lo perdono y lo sano por ella por la chiquita que vive por el chiquito de la chiquita y por último por último por último analicen esas cadenas que tienen y rompan las que tengas que romper eso es lo más importante esas las enseñanzas más grandes de mi mamá es como no no te quedes ahí no te quedes ahí que tú puedes crear lo que quieras no hay por qué seguir patrones con los que no estamos de acuerdo total bueno hasta acá llegó el episodio esperamos que les haya gustado que les haya servido si llegaste hasta acá comenta una cadenita si una cadenita oigan y ya estamos a nada de llegar a mis seguidores en instagram entonces si pueden compartirlos para que nos sigan y como que crezca un poquito más en esta familia día a día se los agradecemos un montón a nosotros nos ponen super felices cuando nos vemos en sus historias entonces si lo pueden hacer por favor y llegaron hasta acá se los agradeceríamos demasiado y comparte este episodio con alguien que creas que le puede servir nos vemos el otro martes chao 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 chao